Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy os traigo otro vídeo especial para Claudia que me había pedido las galletas de M&M's. Nos faltaban las chicas, no las había subido todavía aunque ya estaban todas hechas y aquí va el vídeo de sobre cómo la he preparado. Ya sabíais, si no habéis visto los vídeos anteriores, había sacado una hoja, había impreso una hoja con cada uno de los elementos de M&M's, de los caramelitos, con el tamaño que yo quiero hacer, que he querido hacer la galleta. He hecho galletas o bien redondas o bien con forma de huevo con cortadores normales básicos que os recomiendo que tengáis. Lo que sí hago, sobre todo si luego queréis hacer varias, es precisamente dibujar para que me quede lo más parecido posible en un trocito de papel vegetal o de un folio normal, le hacemos los huecos de los ojos y de la boca para darle el punto, tanto la situación como el tamaño adecuado. Lo podemos hacer a ojo también, pero os recomiendo que lo pintéis previamente antes de utilizar las mangas y las boquillas, que lo dibujéis primero con un rotulador de tinta comestible o bien si no, pues con un lápiz no tóxico. Lo que voy a hacer, por una parte de la boca, como vais a ver, tiene labios, tiene una profundidad negra en el fondo y luego tiene unos labios así como oscuros también por encima. Entonces, con ayuda de un pincel simplemente le vamos a aplicar una capita de un poquito de glasa, se aplica un poco mal. Os recomiendo, si no, que humedezcáis el lápiz, si no podéis, vamos, perdón, no el lápiz, el pincel, para poder extender un poquito la glasa y que nos quede pintado. Luego vamos a hacer alrededor, como veis, lo primero que yo hago cuando voy a rellenar todo el resto de la galleta es hacer un delineado y sobre todo ir pasando. Como he dibujado los ojos, dibujar los ojos con la glasa por bastante por fuera del dibujo que yo he hecho. Pensad, tenemos el dibujo, lo pintamos con un rotulador, lo recortamos y luego entonces, claro, siempre el agujero que nos queda dentro es un poquito más pequeño que el ojo auténtico, con lo cual tendez al hacer la glasa a volver a agrandar los ojos para que nos queden proporcionados. Rellenamos primero y con mucho cuidado alrededor de la boca, sabéis que está más plana de lo normal, no queremos cubrirla, queremos dejar el hueco y que nos quede como la profundidad de la boca en negro. Rellenamos muy bien y os comento, siempre os digo que una de las cosas más importantes a la hora de hacer galletas es la consistencia. Mirad qué problema nos provoca que hagamos una consistencia un poquito más espesa de lo debido. Yo a veces voy con prisa, tengo mil cosas que hacer, quiero colgaros vídeos y entonces no corrijo las consistencias y nos pasa que luego no nos va a quedar la galleta perfectamente lisa, lo vais a ver cuando seque y cuando veáis que os quede la glasa un poquito irregular es un poco por culpa de esto. Si está fluida va a tender a alisarse mucho más. Si nos pasamos de la raya se nos va a desbordar o nos va a quedar demasiado plana la glasa. Creo que os prepararé un vídeo especial con estas cuestiones para que lo veáis con claridad. Bueno, no me gusta hacer galletas sobre todo así grandes cuando son muy oscuras. Ya os comentaba siempre mi problema de que los colores oscuros siempre me dan miedo que me queden demasiado claros, le voy añadiendo más colorante y la tendencia de la glasa siempre es a oscurecer. Con lo cual como veis al final el marrón me queda, quiero que quede chocolate pero me queda ya como un chocolate negro sin azúcar. Entonces cuidado con los colores oscuros. Yo lo tengo como muy muy metido y por muchos años que lleve siempre me termino pasando de color en los tonos fuertes. Bueno, he dejado secar, veis que el brillo de la glasa marrón ha desaparecido completamente, le pongo el blanco. A veces tenéis problemas, es un poco por la fluidez y un poco por los colorantes que se nos vayan a traspasar los colores. A mí al principio me pasaba más a menudo, ya con la experiencia he ido viendo como dejándolo secar un poquito y que la consistencia de la glasa no sea muy líquida, no se me fusionan, no se me mancha la glasa blanca con las glasas contiguas de colores fuertes como en este caso el marrón. Una vez que ha secado también el blanco, lo dejo bastante más de lo que suelo contaros normalmente, os recordáis la capa superficial, bueno pues cuando son así un contraste de colores fuertes y esto lo dejo un poquito más. Hacemos los párpados y os voy a la clave de esta galleta. Lo que sí quería que vierais muy bien en esta galleta es que cuando queremos por ejemplo en este caso hacer las letras, no podemos marcar con rotulador como os he enseñado otras veces porque es muy muy oscura la glasa. Entonces con muchísimo cuidado con el papel, mirad lo que estoy haciendo. Este pincho que utilizamos es realmente picudo, es una especie de aguja y entonces si vamos rayando con mucho cuidado el dibujo, mirad que bien nos va a servir para marcar. Veis que el papel está intacto, no se ha estropeado, no hemos roto el papel, no es necesario romper el papel, sino que atraviesa este papel. Es un papel cebolla, se llama papel cebolla en España, un papel vegetal también, que es como del estilo del horno, le veis así como ese tipo de transparencia, pero es como un poquito más fuerte y aquí por ejemplo lo venden mucho en papelerías para temas escolares. Bueno, una vez que lo tenemos perfectamente marcado, pues súper fácil. Glasa blanca, una consistencia media, no muy líquida para que no se nos desparrame demasiado y se nos amplíe la M y nos junte todas las patas de la M. Y luego, por otro lado, lo que queremos también es una boquilla fina para ir añadiendo la glasa poquito a poco, no que se nos dé borbotones, porque la glasa al ser fluida lo que va a hacer al paso del tiempo cuando va secando también va un poquito ensanchando. De acuerdo, de tal manera que si tú pones un punto, si lo miras cuando ha secado, se va esparramando un poquito la glasa y se nos hace más grande. Pues aquí el problema es que si se nos hace más grande la letra que hemos hecho, se nos fusionan y se nos juntan las M. Entonces, cuidado con la consistencia que no sea demasiado líquida. Dejamos secar también, sobre todo por el hecho de no estropearlo cuando estemos manipulando la galleta, porque podríamos hacer perfectamente, o sea, al minuto podemos estar haciendo la boca. Los detalles son en negro, ¿veis? Le hacemos unos labios consistencia también media, porque como veis no queremos hacer unos dibujos muy amplios no queremos que se nos expanda la glasa, ¿no? Cuanto más líquida, a pesar de que la pongamos con una boquilla fina, va a tender a hacerse más grande. Ya os comento también siempre que a ver si voy recopilando todo este tipo de vídeos básicos. Estoy preparando también un curso al respecto, con todo ese tipo de detalles y cositas que uno no aprecia en un primer momento, pero que son fundamentales para tener un buen acabado en las galletas. Hacemos la parte baja del labio también, un poquito gordita, queda muy bonita así como gordita en la parte central y con ayuda del pincho le damos la forma perfecta. Como veis queda muy bien que hayamos pintado, ¿vale? Con la ayuda del pincel le hayamos dado una capa más fina de lo normal de glasa debajo que se ve perfectamente el fondo. Ahora, para pintar los ojos os comentaba que tenemos muchas formas de pintarlo. A mí de la que más me gusta de pintar, en vez de añadir más glasa y que fuera haciendo como bultos encima del ojo, lo que me gusta mucho es utilizar pincel. Con los mismos colorantes con los que teñimos la glasa vamos a poner un poquito de colorante negro, un poquito de alcohol. Alcohol, ya sabéis, un alcohol fuerte, un vodka, un ron. Venden también uno especial precisamente para pintar. No os preocupéis que la idea es que sea fuerte para que evapore muy rápido, no deja ni sabor, ni olor, ni nada al respecto. Simplemente nos ayuda para que la pintura se expanda bien, se extienda muy bien en la galleta, en la glasa. No debemos humedecer, o sea, muy poco humedecida porque si no nos va a estropear la glasa y nos va a quedar en la galleta y va a secar además muy rápido al evaporar el alcohol. También os comento, me preguntabais si se podía utilizar agua. Sí se puede utilizar agua, queda bastante bien, pero tarda más en secar y tenéis que tener muchísimo más cuidado con no humedecer la glasa que nos va a hacer si no unos agujeritos, unos puntitos así porque la humedecemos demasiado. Así que veis, si veis al lateral del cubito, en el cubito este lo que pongo yo primero es un poquito de alcohol, es un poquito de alcohol que luego en el otro lado de enfrente tengo lo que es el colorante puro y duro, voy con el pincel entre uno y otro y como veis siempre, siempre, siempre escurrimos, escurrimos, escurrimos. Siempre es mejor tener que pintar tres veces a con una sola vez ir con el pincel muy cargado de alcohol y que nos estropee la galleta primero porque se extienda mucho y luego porque nos humedezca y nos quiebre, vamos, unos agujeritos en la glasa que no tiene arreglo. Terminamos los detalles de esta galleta que es muy bonita, son unas gafas y le vamos a hacer con, bueno antes de las gafas perdonadme, estamos haciendo tanto las pestañas como las cejas, glasa negra de consistencia más bien tirando a espesa para que lo que os digo no se nos extienda mucho y nos queden así las líneas bien definidas. Y por último lo voy a dejar secar y lo último que le voy a hacer son las gafas con la misma glasa negra, no sé si os he comentado que es boquilla del uno y medio de PME, veis que me gustan mucho, son estas boquillas súper alargadas y que tiene más o menos el mismo ancho de una boquilla número uno de Wilton, veis espesa, vamos con mucho cuidado que no nos tiemble el brazo. Yo creo que en una ocasión me lo habéis comentado, me lo habéis dicho por comentarios, que como si dijéramos el pulso que te tiembla, bueno sí que os lo he comentado ya en algún vídeo, vale, que os he hecho, que hay que apoyar, yo por lo personalmente hay gente que apoya la mano, yo apoyo un brazo en otro, de acuerdo yo el brazo soy zurda entonces lo hago con la izquierda pero el brazo derecho lo tengo sujetando el brazo para que tenga más estabilidad, vale bueno si os ha gustado la galleta dejadme un like, suscribiros, podéis ver el resto de galletas que he preparado para Claudia de M&M's, todavía nos queda la verde, os mando un besote gordote y hasta el próximo vídeo